Hola, bienvenido, bienvenida a Winets. El soporte estándar de Windows 10 finaliza el 14 de octubre de 2025. Y aunque existen opciones para ampliar la protección un año más, yo optaré por la versión de soporte prolongado para mantener actualizado mi PC de edición que ya no cumple los requisitos mínimos de Windows 11. En este vídeo voy a mostrar todo el proceso, desde cómo obtener la ISO hasta cómo activar legalmente Windows 10 LTSC 2021. Una edición sin bloatware, ligera, estable y segura. Pero antes de empezar, quiero contarles algo sobre el creador de este canal. Jesús lleva varios años trabajando con dedicación para crear contenido de calidad. Sin embargo, el canal aún no cumple los requisitos para comenzar a monetizar su trabajo. Si le gusta el contenido, por favor suscríbase, deje su me gusta y considere hacer una pequeña donación. Muchas gracias por ayudar a que este proyecto siga adelante. Windows 10 LTSC 2021 no está pensado para el usuario doméstico común, por lo que Microsoft solo ofrece una versión de evaluación en su web. A continuación, vamos a ver paso a paso cómo conseguir la versión final y cómo crear un pendrive USB de instalación. En el sitio web de Más Grave puede obtener el enlace de descarga a la edición LTSC 2021, en inglés de Estados Unidos y otros idiomas como el español. Tenga en cuenta que a pesar de que este sitio no es oficial, si es confiable y todas las ISOs son originales y versiones completas que se pueden activar. Después de bajar la ISO, use Rufus u otro programa similar con un pendrive de al menos 8 GB para crear el medio de instalación. Yo usaré un SSD en carcasa USB porque mi placa madre no arranca el sistema operativo desde el pendrive. Para iniciar la instalación accedí primero a la BIOS para configurar la secuencia de arranque. Como creé el medio de instalación en modo Wi-Fi sin CSM, seleccioné directamente Wi-Fi y como primera opción de inicio, Wi-Fi Hard Disk para iniciar el PC desde el disco instalador. El proceso es mucho más sencillo si se usa un pendrive. Basta con seleccionarlo directamente como dispositivo de arranque Wi-Fi y listo. Por último, guardé los cambios antes de salir y el sistema inició el instalador como si fuera un DVD o USB boteable. Aquí elegí la edición que quería instalar, en mi caso la IoT, seleccioné el disco de destino y borré todas sus particiones para un arranque limpio. Este es un vídeo corto que grabé después de la instalación. Hola chicos, hola chicas. Microsoft quería que tirara mi PC a la basura, pero no lo ha conseguido. He comprado una licencia LTSC y ahora tengo actualizaciones de seguridad hasta 2027. Finalmente, una vez instalado el sistema operativo, descargué todas las actualizaciones disponibles y lo activé con una clave OEM adquirida en GBGMall. Tenga en cuenta que esta clave solo es válida para la edición Enterprise, no para la IoT. Muchas gracias por la atención.